La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por un delito de tráfico de drogas ya que presuntamente habían instalado dos laboratorios clandestinos de cultivo y elaboración de marihuana en viviendas situadas en las localidades de Vargas y Magán. La plantación de Magán contaba con 278 plantas y en ellas se intervinieron además 1.120 gramos de marihuana en proceso de secado, además de una báscula de grandes dimensiones. Los detenidos, una mujer de 51 años y un varón de 49, carecían de antecedentes. Por otro lado, en Vargas se detectó una vivienda que estaba siendo utilizada por una mujer de 28 años y un varón de 24 para cultivar 256 plantas de marihuana. La operación contó con la colaboración de la policía local de ambos municipios. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado la oportunidad que supone para las empresas, como parte de su responsabilidad social corporativa, el crecimiento que pueden experimentar en territorios como Castilla-La Mancha. Esto se debe en gran parte a una voluntad de una empresa que decide apostar por la zona rural y, como él decía, hace un llamamiento también a que muchas más empresas, en su responsabilidad social corporativa, incorporen también estos fenómenos que han surgido también con motivo de la pandemia y que nos pueden permitir crecer en oportunidades, en empleo y, por tanto, en fijación de población. Franco visitaba la empresa IMA Ibérica a quienes ha agradecido su voluntad y su compromiso con Almadén, para llevar a cabo un proyecto que ha iniciado con voluntad de crecer y con una veintena de empleos. Un proyecto que arrancó hace más de un año con la alcaldesa Carmen IMA Ibérica, Gerardo y todo su equipo, que nos pusimos a disposición desde el Gobierno regional para ayudar y dar todo el apoyo necesario para la implantación de una empresa multinacional, en este caso de Capital Francés. Pasado el ecuador de la campaña electoral, la candidata a revalidar la alcaldía de Toledo, Milagros Tolón, ha hecho balance junto a los medios de comunicación y ha recordado algunas de las más de 300 propuestas que lleva en su programa. El nuestro es un proyecto para todas las personas, para toda la ciudad, un proyecto con Toledo no solamente en la cabeza, sino también, lo he dicho siempre, en el corazón. Tolón ha explicado que se trata de unas medidas realistas y que muchas de ellas se encuentran en proceso de ejecución. Muchos de ellos ya licitación, pero que suponen una transformación importante de la ciudad. Un ejemplo es el plan urbanístico Nuevo Palomarejos. La próxima actuación será la de recuperar la antigua escuela de enfermería y de la mano de la Universidad de Castilla-La Mancha, convertirla en una residencia universitaria con algo más de 100 plazas. Ese es el compromiso del ministro conmigo y lo haremos realidad en pocas semanas. Buscar el máximo consenso posible para aprobar el plan de ordenación municipal, crear viviendas públicas o potenciar y mantener las zonas verdes de la ciudad son otra de las propuestas. En cuanto al casco histórico toledano, la candidata a socialista ha explicado que a través del nuevo plan de sostenibilidad turística se fomentará la compatibilidad del turismo con el uso residencial de la zona histórica. Se impulsará el comercio de proximidad con líneas de ayudas y se renovará el mercado de abastos, que se configurará como centro comercial de proximidad en la zona del casco histórico. Y de ahí surgirá el comercio de proximidad en torno al mercado de abastos en el propio casco histórico. El candidato a la alcaldía de Toledo y presidente provincial del Partido Popular, Carlos Velásquez, ha mostrado el firme compromiso del PP con la cultura y las tradiciones de la ciudad. Velásquez ha explicado que se pondrá en marcha una importante agenda cultural de calidad, una estrategia que también incluye la declaración del damasquinado como patrimonio inmaterial de la humanidad. Algo insisto que el Partido Popular ya propuso hace ocho años, es más, lo llevamos incluso a un pleno y la candidata del Partido Socialista se abstuvo. Ahora ella quiere venderlo como un logro. Otra de las aristas de esta apuesta del PP por la cultura es la de luchar por que Toledo sea capital europea de la cultura en el año 2031. Una carrera en la que algunas capitales de provincia ya han comenzado y que Toledo, por desgracia, con este gobierno del Partido Socialista, pues no ha emprendido siquiera. Una capitalidad que acarreará, si se consigue, muchos beneficios para Toledo. Velásquez ha recalcado que desde su partido trabajan por un cambio en la ciudad. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Toledo, Esteban Paños, ha adelantado su intención de dotar al barrio de Buenavista de un nuevo espacio, una de sus principales medidas de su programa de gobierno para esta zona. El candidato se ha comprometido también a adquirir un nuevo edificio para convertirlo en un espacio multiusos para el barrio con servicios, salas o espacios para talleres de jóvenes y asociaciones y también se ha comprometido a abrir de una vez el centro de mayores. Los liberales han recogido en su programa electoral su intención de proyectar bulevares y de vías que sirvan de conexión con el barrio de Tres Culturas mediante carriles bici y peatonales. Por último, Paños, ha avanzado también intervenciones en el acerado para el barrio y mejora y mantenimiento de espacios públicos a los que el actual gobierno local, dicen los naranjas, no ha prestado atención y cuidado. Unidas Izquierda Unida Podemos de Toledo ha propuesto la contratación de más personal destinado a los dos puntos limpios. Hay trabajadores en las bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Toledo para garantizar las jornadas continuadas y los descansos obligatorios de los trabajadores que trabajan en el punto limpio y que hacen que hoy no se abra el punto limpio en la ciudad de Toledo todos los días. Por otro lado, la formación ha propuesto el adecentamiento de los tres patios de represaliados por el franquismo que quedan por dignificar en el cementerio municipal de la ciudad. La candidata de Vox a la Alcaldía de Toledo, Inés Cañizares, ha explicado que entre los objetivos de la formación está el de apoyar a las pequeñas y medianas empresas con medidas fiscales y crediticias y cursos de formación profesional adecuados a las demandas laborales. En cuanto a la riqueza patrimonial y cultural de Toledo, la candidata ha propuesto impulsar un plan especial de protección del yacimiento de Vega Baja, creando una comisión dedicada a la búsqueda de fondos para la recuperación, protección y puesta en valor de los grandes edificios romanos de la ciudad. El candidato a la reelección, Emiliano García Page, ha animado a seguir avanzando con el aval de la gestión realizada. Yo no estoy pidiendo el voto por lo que hemos hecho, que ha sido mucho, no, no. Estoy pidiendo que valoremos lo que hemos hecho para que sea creíble y me pueda todo el mundo confiar en que lo que prometemos, que es mucho más, va a salir tan bien. En cuanto al debate de candidatos que se va a celebrar esta noche, García Page ha censurado la campaña de calumnias que el Partido Popular, dice Page, está vertiendo contra su persona. ¿Qué se puede esperar de un político que toda la campaña la está basando no en lo que quiere hacer, en qué hay que cambiar, qué propuestas tiene, sino sólo en insultar, en calumniar, en mentir? ¿Qué se puede esperar? Es muy difícil, es muy difícil. Esta noche, detrás del debate, me darán la mano, nos daremos la mano y dirán, bueno, Emiliano, si es que ya sabes, esto son cosas de la política. No, no, que no son cosas de la política. Son cosas de algunos políticos, porque los demás estamos haciendo una campaña limpia. El candidato ha querido enumerar los logros obtenidos, como la bajada del paro o el interés que despierta Castilla-La Mancha para los inversores. Hay estabilidad. Están viniendo muchas empresas, muchas y muchas más que van a venir. En la próxima legislatura tenemos no menos de 150 empresas de mediano y gran tamaño, que están ya buscando ubicaciones en unos sitios y en otros, y que están en negociaciones con nosotros. Es la única parte de la campaña que me preocupa por la noche. Pensar en la cantidad de cosas que tenemos a medias, proyectos que tenemos a medias de gente que viene porque dicen que esta región es fiable, sabemos que lo que dicen se hace, aquí se facilitan los trámites, se dan ayudas. En palabras de García Page, la región es un oasis con respecto a otras comunidades autónomas y ha defendido el trabajo realizado por sus antecesores socialistas en estos últimos 40 años. El candidato del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha apostado por reactivar la inversión de obra pública en la región, por la puesta en marcha de un plan estratégico de logística y por establecer estrategias de inversión en infraestructuras de transporte. Vamos a llevar a cabo la mayor inversión de obra pública de las últimas décadas en Castilla-La Mancha en los próximos años porque tenemos la necesidad imperiosa de desarrollar nuestro territorio con fortaleza y con la estructura necesaria para que pueda crecer y para que pueda hacerlo en la conexión entre Madrid y Andalucía. En Olías, el candidato ha apostado por recuperar la carrera profesional sanitaria, un plan de choque contra las listas de espera y la modernización de la atención primaria. Yo ya me he comprometido y ante notario a recuperar la carrera profesional para los sanitarios de Castilla-La Mancha porque es fundamental recuperar esa carrera profesional. Derogaremos el artículo que aprobó Page para impedirlo y pondremos en marcha la negociación para que todos los sanitarios vayan al grado que le corresponde, ya sean personal estadutario o personal interino. Vamos además a poner en marcha un plan de choque contra las listas de espera, que también me he comprometido a hacerlo ante notario, para poner el contador a cero y para que podamos resolver toda la lista de espera, tanto desde el punto de vista de la quirúrgica, como de las consultas, como de las pruebas diagnósticas. Por último, Núñez ha defendido que la victoria del Partido Popular en Castilla-La Mancha será un primer paso para alcanzar el Gobierno Nacional con Alberto Núñez Fijo. La candidata de Ciudadanos a la Junta, Carmen Picazo, ha desgranado medidas del programa de esta formación como la opción de que los jóvenes de menos de 35 años puedan percibir el 10% del cálculo estimado de su pensión futura para poder comprar su primera vivienda. Para evitar la especulación y garantizar el acceso de vida. También la eliminación del impuesto de transmisiones patrimoniales para los menores de 35 años. Además, propone la emisión de un cheque Bienestar para Salud Mental y así acceder a ayuda profesional. Y nos preocupa especialmente también la salud mental. Por ello, fomentaremos y pondremos en marcha un cheque de Bienestar de Salud Mental, precisamente para evitar todas las situaciones que estamos padeciendo y más a raíz del COVID. En cuanto a propuestas de educación y concretamente en el mundo universitario, hacen un planteamiento según los naranjas, vanguardista, innovador y que esté más conectado con el mundo científico y económico. Más de 5.400 efectivos velarán porque el próximo 28 de mayo la jornada electoral se desarrolle con total normalidad en todos los puntos de la región. En Castilla-La Mancha, Policía Nacional desplegará un total de 1.051 agentes, mientras que en la Guardia Civil serán 4.379. A los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se unirán 600 miembros de las policías locales de los municipios que disponen de ese cuerpo policial en la región. Así lo ha dado a conocer el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierra Seca, que esta semana pasada visitaba el Centro de Distribución Logística de Material Electoral, donde se ha trabajado para que toda la infraestructura necesaria esté dispuesta para las próximas elecciones municipales y autonómicas.